Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que la violencia política de género sigue estando presente en este 2023 en Veracruz. El año pasado hubo un cúmulo, un cúmulo de denuncias y este parece que va a ser igual. El primer caso se registra ya en la zona norte de la entidad, donde el presidente municipal de Coatzintla ha sido señalado por la síndica, quien incluso dijo podría proceder por la vía legal por un presunto caso de acoso sexual. No hay que perder de vista que quienes entran a este registro de agresores del INE se quedan ahí durante cinco años y no son únicamente hombres, también hay mujeres, pues en esta nueva denuncia hay también funcionarias municipales involucradas. De esto y más les voy a platicar este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez. Yo soy Yamiri Rodríguez.